La Policia La Policia De una escena de salón vas a sufrir Si atravieso tu talón con finos palos de jabón La tortura es mi padrón Rapto a rato, arrastro Víctimas al patrol junto a cloro Formo un frasco Despertarán su instinto tarde Con un cable en tensión Distinta tensión, pero extinta cocción El aire como adicción El precio de la traición En mi sesión sin decisión La fiebre de la infección Con la conciencia libre agarro el júter agresor Preparando la incisión Para asturfarte el riñón Tiño de rojo mi sillón Mientras taraño, tallo Mis versos en tu piel Siendo fiel al rayón En tus ojos vi el dolor de un millón Te humillé con razón Resiente el moradón que elijo Ya se te he sangrado entre amasíos Te dejé sin fe, sin ser Como una hedora fue el de ser Muertos se levantan de sus tumbas En busca de litros de odio El líquido sabio retumba en el podio Se inunda tu estudio Y oh, déjame que queme con gasolio Ese cabrón que nunca ha creído en ti Saca a Lucifer a relucir Que dejen de existir Por mí, con su sangre pinto un óleo Pírate de aquí, hijo de la luz No vuelvo a la Tau hasta que acabe el folio Si, piso tu territorio Con ganas de masacrar al que se ponga enfrente Vivo en un terreno hostil Brindo con sangre caliente En nombre de Gain Detenta ante este tanque Busco un blanco civil Si mi, si mil es la muerte Trae otro misil Me saco el corazón Y lo reparto Soy Aníbal Lecter en crisis Apocalipsis Dique CMC Me saco el corazón Soy Aníbal Lecter en crisis